¡Adiós! 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 por eso siempre fuiste el más bueno de tu amor toma todo lo que quieras ver y dijiste a ti no está más no está más han sido todas las perdidas que en verdad volcarte un beso en la suerte de más así que corre como siempre que no hay que dejar no está más por eso siempre por eso siempre no hay que dejar no está más si yo te voy a que dejar ni nada te llevar no está más ¡Gracias!